Tips para hacer una buena parrillera. El primero y uno de los más importantes es evitar la incomodidad de estarnos pegando cascasos a cada rato. ¿Cómo la vamos a hacer? Nos posicionamos bien e inclinamos un poco la cabeza primero para no pegarle directamente al piloto y segundo para anticipar lo que haya a nuestro alrededor. Entonces si él frena nosotros lo que vamos a hacer es tirarnos hacia atrás. El segundo es que tu novia tenga una buena posición para una conducción más amena. Siempre vemos que la parrillera está muy en la parte de atrás de la moto y la llanta adelante que es la que tiene la dirección pierde estabilidad. Entonces lo que debemos hacer es pegarnos bien al piloto y agarrarlo y siempre llevar el mismo eje que lleve el piloto porque si lo hacemos en sentido contrario lo que va a hacer es que va a perder estabilidad el manejo. El tercero es tener tus pies bien puestos en el calapie. El talón nunca debe ir en el calapie porque esto va a ser que el talón del piloto pegue con mi punta del pie. Entonces siempre en punta del pie o plantas y hacia afuera. Eso va a evitar el dolor de la rodilla. Y el cuarto y no menos importante es una buena posición al momento de bajar loma. No es bueno que todo nuestro cuerpo esté sobre los brazos del piloto. Entonces lo mejor es apoyarnos del tanque o agarrarnos de la parrilla. Empiénselo a sus novios.